Bueno, ya te vio, estoy muy emocionada porque está con nosotros nada más ni nada menos que don Armando Manzanero. Imagínate, el gusto me tiene que dar a mí, después de haber convivido tanto tiempo, en esos años cuando tú eras una niña, de ver cómo te has logrado, cómo te has desarrollado, lo completa que estás en esta materia tan bella que se llama Comunicación Vives. Pues don Armando, solo han pasado 20 años y cuando empezamos a hacer todo personal, que se le pusimos todo personal, por supuesto, ¿por qué? Por la novela maravillosa que hizo usted, por este tema de nada personal. Escogí una de las canciones que más amo en la vida mía porque esa canción para mí es el arranque de otra época como compositor, como hombre. Entonces, eso me hace muy feliz cada que te escucho, porque te escucho mucho, te veo mucho. Pero ya le cambiamos la letra, ya. Jorge tiene el lema, dice que en el poder y en la política absolutamente todo es personal. ¿Es personal o es nada personal? No, no, en el caso mío, en el caso mío, sí, era nada personal, ¿verdad? Porque yo tenía una amistad muy limpia, muy querida, muy bella, y con un acercamiento enorme, con una de las personas que más he amado en mi vida. Y lo que la letra dice es cierto, no necesito arrinconarte, ni antes de dormir besarte, y es que en nosotros no existe nada personal. ¿Pero y qué pasa, por ejemplo, en la política y en el poder? Todo es absolutamente personal. Bueno, la política indiscutiblemente que es un oficio inmensamente difícil. Yo creo que de todas las ramas que yo conozco en lo que respecta a las labores, la política tiene el oficio el más difícil que pueda haber. Porque es muy difícil que digan sí o no. Siempre son compases de espera, porque tienen que cuidarse todas las espaldas, tienen que ver a quién afectan, a quién benefician, cómo queda la situación. Luego, en estos tiempos donde los partidos todos tienen que ver con una misma causa, entonces se hace más difícil. Pero en la política todo se puede, como en la música y en las canciones. Bueno, y la misma causa es que cada quien busca su propio interés. Cada quien busca su bienestar. Pero, por ejemplo, también saber hacer política es un arte. Don Armando siempre dice que no le interesa la política, pero haces política todos los días. No, no es cierto, no es cierto. No me interesa la política como única labor. Pero aquí en la sociedad de compositores indudablemente estamos pero inmiscuidos y lo más cercano que tenga que ver con la política, porque si no fuera con la ayuda de todas las altas autoridades, bajas autoridades, medianas autoridades, no pudiéramos lograr todo lo que necesitamos para nuestros compositores. Esta sociedad tiene 30 mil compositores de los cuales todos los días nuestra intención es darle un bienestar y mejorar sus condiciones. Y siempre, a mí me llama la atención, prácticamente todos los políticos presidentes desde la época, bueno, de Díaz Ordaz para acá, siempre buscan a Don Armando para practicar. Bueno, Díaz Ordaz, Díaz Ordaz no me buscó. Lo que pasa es que fue Televisa fue Televisa quien me buscó a través de Luis de Llano, que lo tenga en su eterno descanso, gran señor. Pero sí le compuso la canción de mi hermano. Sí, claro, porque él me la encargó, pero yo no sabía que era para Díaz Ordaz. Lo que no me supo agradable es que le encargaron una a Álvaro Carrillo, le encargaron otra a Luis Demetrio y me encargaron. ¿Pero cómo? ¿A ver cuál quedaba mejor o qué? ¿Quién sabe? Pues yo me imagino que sí, a ver cuál quedaba mejor. Lo que sucede que cuando... Por supuesto que la mejor quedó fue la de Díaz Ordaz. No, no es que haya sido la mejor. Lo que sucede es que yo estaba en mi arranque, en mi pleno apogeo. Y cuando una persona está en su pleno apogeo, no es prudente concursar con ella. ¿Pero es su primer acercamiento con el poder? No, no porque, porque soy un tipo tan ajeno a todas las condiciones particulares, soy un tipo tan negado a la búsqueda de poder y a través del poder. Pero lo busca usted, don Armando. Bienestar económico. Pues no, 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 no me interesa ver, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Yo estoy puesto a ver a quién puedo ayudar de la misma forma de cómo me ayudaron a mí cuando yo comencé esta difícil carrera de la composición y del canto. A ver, bueno, vamos a hablar de otro tema. Le acaban de dar este reconocimiento importantísimo, este Grammy por el Life Achievement Award que es por trayectoria y es el Grammy norteamericano que sin duda es mucho más complejo que el mexicano. Sí, pero quiero decirle, quiero decirle y quiero desilusionarla, en los años 70 tuve el primero y americano, en ese entonces no había no había la diversificación con respecto al latino y al americano. En ese entonces solo había un solo Grammy y me llevé un Grammy en ese entonces por It's Impossible que la versión es Somos novios. Sí, que la acabó cantando Elvis Presley. No, bueno, fue la última grabación que tuvo pero quien da el éxito fuerte es un inmenso monstruo de ese entonces que se llamaba Perry, como que en paz descanse. Y a ver, triunfar en los Estados Unidos ahora que estamos viendo sobre todo con tanto problema de migración, de racismo como latino, es complicado. Bueno, en inglés, en inglés sí. Cuando se habla de meterse en una letra de inglés o una canción en inglés para el mercado o sea, con el americano sí es muy difícil porque tenga en cuenta que si no me equivoco si no me equivoco lo que respecta a los números estamos hablando de 35 millones de latinos que hay en Estados Unidos de los cuales es una barbaridad de la cantidad de mexicanos que hay debido a la enorme franja de la frontera, ¿no? Entonces, cuando hay un grupo norteño, un grupo de onda grupera, un compositor que tiene éxito con ese tipo de música, pues sí tiene mucho éxito pero entre los latinos y mexicanos que viven allá. Ahora, meterse con el mercado anglosajón, ahí sí es otro boleto. Ahora, estamos viendo la complicada situación migratoria que tiene la cantidad de niños que están deportando. Es una tristeza, es una tristeza, yo pienso, yo me pongo de los dos bandos, yo me pongo de los dos bandos, mire, es inhumano poder, yo no sé si sea, qué tan, tan cierto sea la forma de cómo los amontonan en un solo, en un solo cuarto para que puedan allá estar pasando el tiempo que les toca mientras ven qué hacen con ellos. sí estoy consciente de la forma de cómo un emigrante viaja por ese camino que no creo que pueda ser más amargo, que se llama bestia, en donde no solo tienen que cuidarse de cuando lleguen a la frontera de los norteamericanos, muy en especial de los texanos, sino que tienen que cuidarse de nuestros propios conterráneos que los asaltan, los violan, los lastiman, los hieren, a veces los asesinan, es ahí donde me doy cuenta que qué duro debe de ser tener que ir a buscar un pedazo de pan a través de un bienestar en un lugar que no es el de uno. Bueno, te pregunto esto porque sin duda conoces a América Latina como la palma de tu mano, has estado ahí millones de veces. Y es un algo de lo cual me siento muy orgulloso, lo que claro que tengo que darle gracias a Dios pero inmensas todos los días a cada momento. Y conoces también precisamente la violencia que se ha dado en esas zonas porque también muchos niños han tenido que salir del Salvador de Honduras de Guatemala con la violencia y no es otra cosa más sino que la maldita desgracia de la pobreza, los malos manejos y los manejos crueles que pueden haber sobre todo en lugares en donde es visible que la autoridad y el buen gobierno hace falta y que ellos son los causantes directamente causantes de una sola cosa que es la educación. si a los mexicanos todos nos dieran la misma educación que tiene un universitario que sale de la SAI o sale de las Américas o sale de esos lugares de la Latinoamericana indudablemente con esa preparación indudablemente que podrían salir a pelear pero cuando salen y no saben nada que hacer y hablemos de nuestro país específicamente ¿cuántos países están en la calle golpeando ¿cuántos millones de habitantes somos actualmente? 120 millones 120 creo que un poquito más ¿qué se hace con 120 millones de habitantes de los cuales es un porcentaje muy bajo el que existe de gente bien preparada ¿verdad? y vamos a hablar del tema de los maestros como yo lo veo no va de acuerdo la forma de comportarse no va la forma de que de que hagan tanto montón tampoco va la forma de que perjudiquen a terceras personas como el automobilista que quiere llegar a su trabajo como el hablo como si fuera yo el monumento a la revolución o fuera yo el zócalo yo soy el zócalo y hablo y digo ¿por qué vienes a ensuciar mi suelo? ¿por qué vienes a ponerte en mi suelo tanto tiempo me lastimas me dejas sin bañar me dejan sin peinar porque así queda el zócalo así queda el monumento a la revolución pero también está el tema de los pobres niños pero vamos a ponernos al lado de la otra gente ¿cómo se ponen a enterar de que tanta gente cobra por una maestría que en realidad no ejerce ¿verdad? ¿y cuánta gente cobra grandes cantidades de dinero por dirigir ese gremio y no le dan lo que realmente el trabajador que es ese caso es el maestro lo que precisa si queremos tener buena educación y queremos tener un buen maestro vamos a pagarle de acuerdo a cómo se va a comportar a la manera de enseñar estoy totalmente de acuerdo y sin duda no podemos salir adelante si no tenemos una buena educación en el país y hay muy buenos maestros hay maestros maravillosos pero también están los de la CENTE estos que están tratando de boicotear no hay que no hay que pasa una cosa y que pasa una cosa ahí se aprovechan los todos los que podríamos decir que son el lastre ¿verdad? el lastre ahí se aprovecha el mal el mal ciudadano que se presta para engrosar esas filas y a veces hacer esos desmanes que lo único que hacen es orillar a que los maestros o ese tipo de gente se unifique don Armando si usted fuera autoridad ¿qué haría? no podría ser autoridad no podría ser autoridad yo siempre entendí que que todo puedo ser menos una autoridad porque al segundo o tercer día me ejecutarían debido a que no podría yo aceptar que me den una cantidad de dinero para que el señor que acaba de entrar a la cárcel yo viera la forma de cómo se fuera y se huyera de la cárcel sobre todo con el daño y las cosas que hacen cuando están libres ¿eso está pasando con nuestras autoridades? yo no sé qué esté pasando la única cosa por ejemplo le voy a decir mira usted una cosa porque en la que yo reclamo como ciudadano veo que meten a fulano a la cárcel y meten a Sotano y a Mengano y a todo el mundo pero digo que no los metan a la cárcel que devuelvan lo que se llevaron es ahí donde yo digo ¿dónde está lo que se llevaron? ¿por qué no lo devuelven? ¿y qué pasa con otros hombres por ejemplo narcotraficantes muy importantes que también han contaminado y llenado de drogas no parece injusto sí pero todo es un mismo círculo todo va envuelto en el mismo paquete ¿verdad? vamos a enseñarle a nuestros hijos vamos a enseñarles música aquí estamos en un templo de música vamos a enseñar que desde niños conozcan música que desde niños practiquen un instrumento que estén involucrados en la lectura que les quiten un poquito el aparatito es en donde todos los días todo el día están posesionados de el aparatito ese electrónico ¿no? que lean un poco porque el que está cerca de la lectura cerca de la poesía cerca de la música no puede ser violento bueno ahorita que me dice que precisamente la educación de los niños es tan importante en TV Azteca hay una sinfónica es de la azteca y además y además y está haciendo precisamente eso trabajando y quiero decir que es bueno que me tocó usted el tema de TV Azteca el otro día el señor Moctezuma puede ser Esteban Moctezuma me habló para invitarme a escuchar sus dos sinfónicas que por cierto ya las escuché por otros medios que es un orgullo tener eso que es realmente maravilloso que puedan ocuparse de esa gente lo hizo un presidente de la república en Colombia con magníficos resultados pero a ver don Armando ¿cómo cambia la mentalidad de los niños si empiezan a vivir a convivir con la música desde chiquitos? El que tiene la música adentro tiene una sensibilidad que no le permite que la delincuencia entre a su corazón espacio que la música gana es espacio que la delincuencia pierde Usted ha hecho también tiene mucha labor social pero ya me ha preguntado vives mucho de política ya no quiero hablar mal de eso ya no volvemos de política vamos a hablarle a don Armando claro que sí a ver don Armando no iba a ser músico iba a trabajar en un circo yo ya era músico cuando entré a trabajar en un circo porque ya tenía dos años de estudio yo entro al circo a los diez años pero así como un empleado supernumerario no un empleado fijo tocaba yo a los timbales porque el que los tocaba el que yo tocaba el timbal él se iba pues a ver a su novia ¿verdad? y me dejaba tocando los timbales a mí un día me fui con el circo pero no llegué muy lejos porque mi padre fue por mí inmediatamente sigue siendo mi pasión el circo sigue siendo mi locura ¿pero qué querías en el circo? ¿trapecista? bueno yo en una ocasión en una ocasión hice un acto de trapecio pero muy facilito y todo muy bien arreglado de manera que yo no me lastimara y lo hice porque faltó el chavito que tenía que hacer ir de un lado para otro del trapecio ¿cuántos años tenías? pero yo tendría diez años pero quiero decirle que es mi pasión no me sabe me sabe amargo que les quieran fastidiar la vida porque no pueden trabajar con animales que porque los animales están maltratados que porque los animales tal cosa yo me pongo a pensar que la gran mayoría de esa gente que supe que es problema de partido verdad justificando la presencia de un partido la gran mayoría de esa gente nunca está en un circo ni tiene noción de qué se trata si hay algún animal consentido para que pueda trabajar a gusto es el animal del circo ¿no es verdad que los matan de hambre que los golpean todo o depende del circo? no si los matan de hambre imagínense un tigre que salga con hambre no por lo primero que se come es al domador bueno ¿y cómo? ¿por qué no prosperó el circo y mejora la música? porque mi padre fue por mí pero no se crea que no prosperó en mi corazón yo tengo al circo todos los días presente soy amigo de todos los circos que existen en México y la música la tomo porque pues ha sido mi pasión hasta el día que la conocí y va a ser mi pasión hasta el día que me vaya y es mi elemento primordial ¿quién le da su primer instrumento? mi instrumento no me lo dan mi instrumento lo consigue mi mamá a través de una máquina de escocer que le sobraba y la cambia por un piano que una amiga de ella tenía ya arrumbado en la pared en un cuarto de hotel y es así como adquiere el primer piano que tenía un coro de polilla y un coro de arañas y todo adentro porque estaba abandonado y es el primer piano con el que yo comienzo a tocar porque ya sabía música pero no tocaba piano y su primer acercamiento formal con la música es a través de su maestra vaqueiro que dicen que fue importantísima para usted lo que pasa que no es que haya sido muy importante lo que sucede es que aprovechó que era tía abuela de mi mamá y la directora de bellas artes es así como yo fui solo como dicen los yucatecos a entregarme a entregarme me fui a 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 y le dije si en media claro ocho años ocho años y me salí de la escuela de escuela escuela y me fui a cinco esquinas que estaba en la escuela de bellas artes y a partir de ese día conocía la música y nunca le soltaba la mano y sus papás que le decían sí quédate con la música mi padre mi madre era muy entusiasta con respecto a la música mi padre lo vio con buenos ojos pero cuando vio que de veras podía ser yo un músico si me trataba de frenar la carrera me me disgustó al principio no me supo bien pero después entendí la razón la razón de por qué él se consideraba y era un gran cantor un gran cantor sin embargo no le había ido bien en su vida económica y a lo mejor él no quería que pasara yo por los trabajos que él pasó hay una historia que a mí me sorprende muchísimo su propio padre agarra y le vende el primer piano ah me vendió el piano después de haberme lo regalado después de haberme lo regalado me lo regaló un cumpleaños a los creo que 14 años me lo regaló y a los 15 el mismo piano de la polilla sí no 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 ese era un piano bueno no ese era un piano bueno y inclusive le costó 800 pesos en ese entonces y después cuando se dio cuenta que iba a ser pianista pianista me lo vendió y no no me pudo frenar porque al mismo tiempo me compré un acordeón y empecé a trabajar con mi acordeón pero como llega a su casa de la escuela y el piano ya lo habían vendido no 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 me di cuenta que me iban a vender pero o sea mire 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 yo soy un tipo a lo que no le impresiona las cosas no me impactan las cosas las veo como naturales las veo como parte de la vida me vendió el piano bueno me vendió el piano vamos a conseguir con qué voy a seguir tocando y si me hubiera vendido el acordeón hubiera yo comprado una armónica y si no hubiera comprado una flauta el caso es que yo iba a ser músico porque yo lo decidí que es algo que también recomiendo mucho el niño el adolescente tiene que tener un respeto hacia su padre a su familia pero también una decisión de qué es lo que quiere hacer nada que por mi papá es médico tengo yo que seguir igual mi papá es abogado uno tiene que hacer lo que uno piensa que a la hora de trabajar no sea trabajo sino sea una diversión y sus primeras canciones las empieza a componer en el acordeón en el acordeón yo compongo mis primeras canciones ¿cuál fue? yo compongo una canción que por cierto me acaba de grabar Fernando de la Mora en una forma deliciosa en una forma deliciosa y se llama Nunca en el Mundo a ver cómo va y tenía que estar en un piano mire acuérdense que yo así al trancaso yo no conozco el capela no, si canta precioso don Armando y entonces bueno cuando se sigue en Bellas Artes muchísimo tiempo ¿cuánto tiempo se tarda en empezar a trabajar ya de músico? yo en Bellas Artes estudié exactamente de los 8 a los 12 años a los 12 años me dedico ya de músico a los 15 la agarro ya en forma como hasta la fecha yo tengo exactamente 88 años ¿no? que va a tener 78 78 años el año entrante ya ya voy para no, 79 voy a cumplir este año y el año y el año tendré 80 si me llega y este y quiero decirle a usted que es la pasión que tengo por todo lo que yo hago la música precisamente porque tengo pasión por la música puedo llevar muy bien este hermoso puesto que tengo en compositores que tiene mucho que ver el amor a la música pero el amor a la vida no me decías yo tengo que vivir mis años que me quedan los que sean en realidad la vida en realidad la gente de mi edad y de mi de mi temperamento es difícil es difícil llegar a esta edad porque uno no que no se puede permitir el lujo de perder un día en cosas que no valgan la pena uno no se puede dar el lujo de sencillamente pasar pasar inadvertida las tantas bellezas que este mundo tiene yo viajo yo como yo vivo bien yo viajo por todo el mundo y la recta final que tengo Vivi la voy a beber muy bien no voy a permitir que nada ni nadie me la venga a interrumpir ¿por qué no nos quedamos con ese amor a la vida? vamos a hacer una pausa para que mañana podamos continuar esta entrevista con toda la vida de Armando Manzaneo con todo mi amor Vivi gracias seguimos con esta plática que la verdad ha sido hermosa con don Armando Manzaneo muchas gracias yo me siento muy a gusto contigo porque pues hay muchas cosas que hay que hablar el tiempo es parte de todo lo que hablamos nos conocemos ahora si como la palma de la mano el uno al otro ¿cómo va cambiando la vida y cómo va pasando y sin embargo tus grandes amores ahí siguen don Armando porque yo sigo adorando yo me siento muy orgulloso de verte conocido en la forma como lo hice porque a través de tus programas a través de tu carrera a través de todo la forma de como te has posesionado de algo tan bello como es la comunicación de hablar bonito la última vez que estuvimos cenando fue en Miami me acuerdo que lo hicimos afuera ahí empezaba a trabajar en un lugar X no recuerdo que lugar era en Jallalía en Jallalía un restaurante de Jallalía cuando empezamos a trabajar sí a ver don Armando el otro día también fui me da muchísimo gusto cada vez que escucho temas de usted estaba cenando en un restaurante y el pianista tocaba y tocaba canciones de usted porque se las pedían varios que estaban ahí echando novio ¿qué se siente ser el inspirador de tantas pasiones? yo me siento muy feliz que la música que yo escribo porque sigo escribiendo y la música que escribí sea una música que haya llegado en el tiempo en donde las cosas tienen durabilidad porque la canción que yo escribí en el año 66 que fue a Doro todavía la siguen tocando y grabando eso es algo de lo que se siente ser prácticamente inmortal ya en vida es una maravilla bueno yo me siento una persona muy normal y muy natural pero con mucha satisfacción sí me da mucha satisfacción y me siento muy muy halagado y viene siendo la inspiración mía de ver la forma de invitar a todos los compositores de esas nuevas generaciones que escriban igual que no se peguen a las corrientes que a veces vienen de fuera que son corrientes que andan en la búsqueda de un enorme éxito un éxito así muy efímero no sino que se preocupen por escribir lo que les gusta les va a tardar más el éxito les va a costar más trabajo pero bueno es que también ahora ya todo el mundo compone y todo el mundo canta con lo que hay con la tecnología pero cuando lo tengan se van a sentir muy satisfechos miren la tecnología no se puede evitar la música que se escribe también todos los tiempos tuvieron música de ese tiempo pero este en la vida solo hay dos músicas la buena y la mala la buena se va a quedar y la mala pues va a pasar y hay muchas mujeres muy buenas sin embargo la época que estamos viviendo tan vertiginosa hace que se vaya o sea que a mí me tocó una época muy buena estamos hablando de las pasiones usted ha vuelto loca de amor a más de una ¿en qué sentido? se enamoran perdidamente de don Armando Manzanero no fíjese que no fíjese que no le voy a decir que no si este si se hubiera enamorado no locamente sino sencillamente guardamente alguna alguna pum me enamorase bien pues estuviera yo ahí porque me hubieran atrapado me hubieran este este hubieran cuidado que yo no me saliera de mis carriles no no yo creo que la gente que me me veo me escucha y ahora ya no ahora tengo 79 años pero cuando cuando tenía menos años era la música la que le gustaba y la música la podían tener a través de un disco en la cabecera de su cama a ver para que aprendamos todas las mujeres que se tiene que hacer para poder tener encarrilado a un hombre mire yo lo único consejo que le doy a los señores de todas las edades es que lo más importante es escuchar escuchar uno a veces no se preocupa de escuchar a la señora los problemas que tiene las cosas por las que pasa las cosas que siente como las siente ¿verdad? tener un poquito de poder de observación porque la mujer tiene unos instintos tan exquisitos como de irse al salón de belleza para que le cambien el peinado el color de pelo el maquillaje y la gran mayoría de veces pasa inadvertida porque el señor está demasiado ocupado en sus cosas de la computadora ¿y el señor qué requiere? el señor requiere eso es lo más lo más terrible el señor nada más requiere un poco de atención nada más un poco de atención este yo no soy un tipo inmensamente este inmensamente de de invitaciones yo quiero ir a un concierto yo quiero ir a una obra de teatro yo quiero oír música yo quiero tomarme un trago quiero comer a pesar que soy un diabético de repente me salgo del carril y me tomo una copa de champaña y me gustan muchos guisados soy este un fanático de la comida en todo el mundo me enloquece viajar y lo más hermoso que un señor puede tener es la compañía y muchas veces la verdad bueno yo soy madre trabajadora tienes que hacer mi manejarte con usted que le gusta el circo en varias pistas para poder salir adelante es que hay que hacer pero si luego muchas veces se te olvida con el día a día el ser esposa o el ser esposo no yo creo que ahí es donde donde incurren en un en un delito un delito grave yo creo que la misma atención tiene que tener todo el mundo porque también el señor necesita atención al menos yo soy inmensamente inmensamente vamos a decir este no absorbente pero si exigente será que los matrimonios de tantos años duraban antes cuando el tiempo esperaba de vida era mucho menos yo creo que eran los tiempos en ese entonces pues se vivían matrimonios en la gran mayoría de veces con un noviazgo largo se vivían matrimonios donde les decían que tenían que ser pues ahora sí que tener tolerancia en ambas partes y yo reconozco ahí le va mi defecto más grande yo tengo un grado de tolerancia no muy no muy no muy grande que se diga bueno usted lleva varios matrimonios ya nos podrá decir yo solo llevo dos pero cambia si es diferente pero mira no es para mí ningún este trofeo ni es nada agradable haber tenido varios matrimonios me hubiera gustado tener uno solo el último que tengo ese me hubiera gustado tener uno solo pero con esa señora porque llegué en un tiempo en donde entiendo perfectamente las situaciones entiendo todo y y ella pues es una persona que que también me pues vamos a decir que me me aguanta y me soporta muchas locuras que eso está bien ¿no? cinco hijos maravillosos yo no tengo seis seis hijos tengo seis esos que no esos que no tomo muy en cuenta Rodrigo porque Rodrigo cuando me di cuenta que no había forma de 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 cómo de cómo ponerlo en una línea en donde es la línea que la vida exige cuando a los 42 años de Rodrigo entendí que que no había forma de hacerle entender que el comportamiento de un hombre para vivir era uno pues no es que no lo no lo tenga no lo no lo no lo cuente pero ya no cuento con él es muy diferente tengo seis hijos bueno con sus hijas por ejemplo en Mérida si le manejan incluso algunas fundaciones don Armando trabaja sin decir en temas de filantropía tiene hospitales hay una con planta de luz no le gusta decirlo no hay que decirlo no me gusta porque tal parece tal parece que me estoy promocionando pero es que eso es lo más importante lo más loable que nadie lo sepa no mis hijas saben mis hijas saben que cuando hay algún problema con alguien que vale la pena lo van a resolver porque saben que cuentan conmigo y aparte no es que quiera ser un buen negociante pero dice que cuando uno reparte Dios le da más por supuesto y sobre todo hacerlo de la manera que lo hace usted porque no le gusta andar pregonándolo sino lo hace de una manera muy calladita no es la onda mía no es la onda mía en realidad cuento con la ayuda de mis hijas que son María Elena y Marta con esas dos con esas dos cuentos para hacer todo eso tan bonito que es bueno y tiene otro hijo que es un gran músico la verdad Juan Pablo Manzanero mi hijo Juan Pablo es encantador no hay ninguno que no carezca de virtudes así sobre todo tan diferentes cuando me meto cuando me meto con Diego me meto con ese señor que se encarga de llevar mi negocio con una ecuanibilidad y una honradez única cuando me meto conmigo Juan Pablo es un músico pasional su mejor virtud ser jefe de familia papá marido de cinco marido sobre todo con los años que tiene un gran músico un magnífico compositor un excelente intérprete pero además de todo un músico que quiso siempre de alguna forma nunca entendí alejar su carrera de usted de empezar él solo y él probarse que él podía hacerlo ese fue un acto de así de que yo quiero ser diferente y la cosa y todo nunca se dio cuenta que la música es la misma a través de diferentes caminos mis hijas María Elena y Marta una es festiva olvida todo locas y de rapidez siempre está acelerada la otra es tranquila en paz encantadora magnífica madre las dos son madres mi hija maica con una fuerza con una fuerza con un par de pantalones y adentro unos ovarios que en realidad es digna de admirar cuando a maica le dicen que tenía un este un cáncer la actitud y la fuerza que tuvo para salir amante es digna de admirar que Dios me la guarde y haga que realmente se radique todo ese problema si la verdad es una luchadora maica no hay uno solo que no admire yo los admiro enormemente a todos mis hijos a ver don Armando vamos a regresar a usted ¿cuál ha sido el acontecimiento más triste de su vida y el más feliz? el acontecimiento más triste de su vida y el más feliz bueno yo creo que eso se vive todos los días ¿no? todos los días tiene uno un acontecimiento feliz y todos los días tiene un acontecimiento triste por ejemplo lo triste que he tenido estos días es un amigo mío que vino aquí a un argentino que vino a a a México porque le gusta vivir muy bien este a Helio Helio y anoche íbamos a cenar juntos con la mala suerte de que como vino a través de Playa del Carmen en Playa del Carmen se enfermó le dio un infarto bastante fuerte lo tuvieron en esas cosas que hacen las clínicas para sostener a un sed viviente y la mañana de hoy se 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 fue y esas cosas me tristecen porque pues es gente que con la cual he convivido y que debe ser muy desanadable irse de este mundo y no estar con todos los suyos en un lugar ajeno si eso es tristísimo y los momentos alegres son como hoy que tengo un consejo en la sociedad de compositores en donde todos los resultados que se han perseguido se han logrado eso está muy bien don Armando a ver siempre la gente siempre opina siempre piensa siempre dice lo que no conoce ¿cuál es la falsa percepción que tiene la gente de don Armando Manzano? bueno la falsa percepción que podría tener cerca de cierta gente es un problema que tuve hace como unos 10, 12 años de una señora con la cual contraje matrimonio y resulta que a la hora que tuvimos problema la señora mal aconsejada quizá por los abogados dijo dijo que yo tomaba los tragos y que la maltrataba y que la golpeaba y esas cosas pues aparentemente pasan inadvertido pero resulta que con el tiempo no se da cuenta que hay gente que sí cree que uno es así no yo posiblemente pueda ser este bravo y con cierta violencia pero nada más de palabra nunca de nunca de actitud ni nada no tengo los tamaños para poder ser violento de otra manera y la falsa percepción que podían tener es que podía yo tener mucho dinero porque he durado mucho y porque tengo mucho éxito lo que nunca se han puesto a pensar que más tarde en ganarlo que en gastarlo y eso me ha dado un gusto y una satisfacción enorme gastarme todo es vivir la vida para qué queremos que algo se quede definitivamente seguro que sí a ver acomplétenme la frase Armando Manzanero es tipo común y corriente ¿qué le gusta? ¿le gusta tener el tema de todo personal en este programa? su canción de nada personal en todo personal una de las cosas por la que me llamó la atención es cuando oí el todo personal y luego la vi a usted y claro que me gusta mucho no hay nada más hermoso como dijo usted hace un tiempo de que una canción perdure y a través de un programa tan agradable como el suyo es mucho mejor ay don Armando muchísimas gracias como dice Jorge en el poder en la política y en la música todo absolutamente es personal sobre todo con esta plática don Armando y todo puede pasar muchas gracias a todo su equipo gracias gracias